Saludo con gusto al senador José Miguel Insulza, ex ministro de Relaciones Exteriores de Chile y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, quien encabezó al grupo de observadores internacionales en las elecciones de México. Don José Miguel, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí también. ¿Qué opinión tiene de las elecciones celebradas el domingo en México? ¿Cuáles son las conclusiones del grupo de observadores internacionales? Bueno, muchas gracias. Hemos entregado esta mañana nuestro informe preliminar al Instituto Nacional Electoral y hemos felicitado además a su presidente, a su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, diciéndole que realmente pocas veces habíamos visto un proceso electoral tan completo y tan tranquilo, sobre todo porque había pronósticos muy negativos. Se decía mucho que habían existido actos de violencia antes de la elección, pero el día mismo, el día 6 de junio, creo que va a pasar a la historia de México, fundamentalmente porque fue realmente ejemplar, hubo mucha tranquilidad. Nosotros visitamos en varios estados las casillas electorales, a veces había mucha gente, otras veces había menos, hubo una participación grande y sobre todo la tranquilidad de la gente. La normalidad con que transcurrió el proceso fue muy ejemplar. Y luego, culminando esto, la aparición de Lorenzo Córdoba en la noche en la televisión, en que entregó con mucha tranquilidad también los resultados de más de 160.000 casillas electorales, resultados preliminares, por cierto, de manera que la gente estuviera tranquila, que había tenido un gran acto electoral. Durante la campaña se desacreditó de una manera desproporcionada al Instituto Nacional Electoral. ¿Considera usted que el sistema electoral mexicano es confiable? Bueno, yo creo que ha mostrado ser perfectamente confiable. Y respecto al debate anterior, yo he visto tantas elecciones democráticas en mi vida, que en realidad no me asombra que el debate se agite mucho, haya mucha discusión, se digan cosas que a lo mejor son poco reflexivas muchas veces. Yo creo que eso es bastante normal. Lo que no es normal, por cierto, es la violencia. Pero creo que fue desde ese punto de vista, tampoco tenemos muchos reproches que hacer, para ser francos. Lo importante es que se reconoció por todas partes que había sido un acto plenamente democrático y ejemplar. ¿Qué mensaje daría al pueblo de México, pero también qué mensaje daría al mundo sobre el proceso electoral mexicano? Bueno, creo que realmente México ha marcado un rumbo importante en esta materia desde hace varios años ya. Los sistemas electorales han funcionado muy bien. Y esto no ha sido una excepción. Y por lo tanto, lo que aquí ha ocurrido tiene una proyección latinoamericana. Hay muchos servicios electorales en la región que están configurados de manera muy similar a la del Instituto Nacional Electoral. Y creo que, por lo tanto, mucha gente miraba, incluso desde un punto de vista técnico, cómo se iba a manejar este proceso. Porque era enorme, enorme, complejo, mucha gente, muchos candidatos, muchas casillas. Y le diría que el resultado fue excelente. Don José Miguel, en México se ha hablado de la necesidad de realizar una reforma electoral. ¿Considera usted que el sistema electoral mexicano requiere ajustes? Mire, yo creo mucho, como lo dice el título de una obra recién publicada por el doctor Córdoba, que la democracia no se construye en un día. Este sistema ha ido evolucionando a lo largo de ya varias décadas. Y cada vez es mejor. Ya se agregaron cosas. Por ejemplo, anoche se entregó un resultado preliminar y estimaciones de acuerdo con los votos del conteo rápido, estimaciones incluso estrechas de quién salía, quién era elegido, quién no era elegido. La vez anterior, el INE se había reservado los cómputos de los lugares más estrechos, por temor, sobre todo, a equivocarse. Esta vez se consideró que lo principal era la transparencia y se entregó ese resultado. O sea, las cosas van cambiando, por cierto. Pero lo importante es que cambien de manera constructiva. Y que se mantenga un servicio electoral autónomo, porque es una gran garantía para todos los que participan en el proceso electoral. Apartándome un poco del tema electoral y aprovechando la oportunidad de su presencia en el programa, quisiera preguntarle su opinión sobre la visita de la vicepresidenta Kamala Harris de los Estados Unidos a Guatemala, pero también a México, donde se abordó el tema migratorio, que es ciertamente un problema complejo en la región. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mire, yo creo que es siempre importante que las relaciones entre dos países tan cercanos como Estados Unidos y México tengan participantes de alto nivel. Y la vicepresidenta Harris es una persona que está hoy día encargada por el presidente Biden de algunos de los principales temas que usted ha mencionado. Y es bueno que venga a la región y que la conozca. Ahora, claro, ella tenía que, por así decirlo, usar con mucha prudencia, porque esta administración fue vista por muchos como un cambio muy sustantivo. Y mucha gente de Centroamérica corrió a través de México y a la frontera a tratar de, pensando que la nueva administración la iba a recibir con las puertas abiertas. Eso no ocurrió y no puede ocurrir, naturalmente. Eso ha tenido ahora algunos cambios. Y yo creo que es muy importante que esos cambios la vicepresidenta Harris haya venido a explicárselos exactamente, primero a Guatemala y luego a México. Creo que la elección de Guatemala era porque tenía que haber algún país del Triángulo Norte y, naturalmente, Honduras y El Salvador han tenido más problemas políticos y más dificultades en los últimos tiempos que Guatemala, a pesar de que Guatemala también los tiene. Pero creo que es importante que haya pasado primero a uno de los países del Triángulo Norte y luego haya venido a México, porque México es clave aquí, porque la mayor parte de los migrantes pasan por acá. Se habló de migración y de tráfico de personas, pero también se habló de seguridad, de narcotráfico, de corrupción, de crisis económica, entre otros asuntos que aquejan a la región. ¿Siente usted que realmente está Estados Unidos comprometido con estos temas? Ojalá sea así, ojalá sea así, que la relación progrese y sea fuerte. Sí, ahora hay que también el presidente de Estados Unidos entienda que las naciones de América Latina son bastante más independientes, más autónomas y más disponibles para decidir su propio destino. Creo que es importante una relación de alto nivel, abordando los temas que ustedes han planteado, otros muy fuertes también, el comercio, la inversión, etc. Pero con mucha ecuanimidad y con mucha disposición a reconocer y respetarla por la voluntad de ambas partes. Don José Miguel Insulza, usted fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, es un especialista en la región. En América Latina tenemos focos amarillos, pero también algunos focos rojos, como Venezuela, por citar solo un caso. ¿Cómo ve el momento que está viviendo Latinoamérica? ¿Cómo ve el momento que está viviendo Latinoamérica? Mire, en primer lugar, yo diría que naturalmente muchas de las respuestas a esto tienen que estar necesariamente designadas por la pandemia que se ha vivido por ya 15 meses en nuestra región. Pero también es importante reconocer que a ese momento, al momento en que llega la pandemia, muchos de los países estaban bastante mal preparados. América Latina no ha crecido en la última década lo que había crecido en las décadas anteriores. Los tiempos en que, cuando hubo la crisis del 2007, se dijo que América Latina no solamente no tenía responsabilidad, sino que la crisis no la iba a tocar. Se dijo algo, francamente, muy precipitado probablemente. La crisis llegó a América Latina, efectivamente, y el crecimiento económico ha sido bajo. Y al mismo tiempo, nuestra región enfrenta problemas de distribución del ingreso. No voy a decir de igualdad, no, de distribución del ingreso. Somos de los, algunos de los países de América Latina, cuatro países de América Latina en concreto, están entre los cinco primeros, los más pobres del mundo. Entre los cinco más, perdón, más desiguales del mundo. No los más pobres, son países que han crecido. El mío, por cierto, está, tiene probablemente el producto geográfico bruto mayor de toda la región latinoamericana, pero al mismo tiempo tiene un nivel de desigualdad bastante grande. Y está entre esos que señalaba antes, como de los más desiguales del mundo. La pregunta es cuán compatible es el crecimiento económico y la democracia que buscamos con los niveles de desigualdad que se mantienen en la región. Mientras eso no se compatibilice bien, vamos a tener siempre convulsiones y problemas. Terminada su actividad de observación y a punto de partir del país, ¿qué se lleva de su visita a México? Que, por cierto, no es la primera, don José Miguel. Bueno, la misma alegría y el mismo afecto que siempre he tenido. Yo viví ocho años en este país y tengo esposa mexicana, hijos mexicanos, ¿no? Y por lo tanto no puedo sino decir primero eso desde el punto de vista subjetivo. Y luego una gran admiración, una gran admiración y un gran respeto por la forma en que la ciudadanía de México ha conducido este proceso. Porque los que le han dado legitimidad a esta democracia y a este proceso son los ciudadanos que ayer concurrieron masivamente a votar, que soportaron horas enteras, incluso a veces esperando, y que se veían deseosos de que su país marchara por una buena senda. Don José Miguel Insulza, agradezco mucho que se haya tomado el tiempo para platicar con nosotros esta noche. Gracias. Muchas gracias, don Guillermo, muchas gracias por su atención y a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a don José Miguel Insulza, fue secretario de Relaciones Exteriores en Chile, su país, fue secretario general de la Organización de Estados Americanos, y ahora fue presidente de la Delegación de Observadores Internacionales, que vino a observar las elecciones del domingo en México, que han elaborado un reporte muy positivo, por cierto, hacia el desarrollo de estas elecciones, y que ahora se van de regreso a sus países con estos elogios, hay que admitirlo así, al sistema electoral de nuestro país. Vamos a un corte y regresamos con más información.